El secretario de Tránsito de Pasto, Guillermo Villota Gómez, entregó el cuadro comparativo y características de las 28 víctimas que perdieron la vida en el primer semestre de presente año en accidentes en el municipio. En el momento con respecto al año anterior, si comparamos el mismo periodo, pues tenemos una disminución de una persona que ha fallecido en accidentes de tránsito, es decir, hasta el mes inmediato, el año anterior teníamos 29 personas, hoy tenemos 28, creemos que hay que fortalecer los esfuerzos, la disminución no es significativa, pero pues yo digo que con una vida que salvemos ya el esfuerzo vale la pena, pero hay que fortalecer mucho más los esfuerzos en este segundo semestre para que podamos salvar más vidas en la vía pública. De acuerdo al funcionario, el registro es un conductor de automóvil, un pasajero de automóvil, 11 motocicletas, cuatro acompañantes de motocicleta, cuatro peatones que resultaron atropellados por motociclistas y cinco peatones arrollados por vehículos. Casi el 70% de las personas que han fallecido en accidentes de tránsito son personas que se movilizaban en motocicleta, bien sea conductor de la motocicleta, sea parrillero de la motocicleta o personas, sobre todo mayores, que han sido atropellados por este tipo de vehículos. Villota aseguró que además se registraron 26 víctimas, de las cuales dos eran ciclistas que perdieron la vida al ser arrollados por vehículos tipo carro. El funcionario invitó a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito y aportar los elementos de protección requeridos para garantizar la seguridad en los recorridos o desplazamientos que realicen.